hola mi gente estamos viviendo en la humanidad desde el mes de marzo del año pasado un proceso de despertar paulatino en absolutamente todos los campos de nuestra vida en absolutamente todos todos es todos de acuerdo aunque hay gente que se ha atascada en uno y encima con la información que no le ayuda a su felicidad ni a su tranquilidad ni a su salud estamos despertando en todos 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 mirar cómo está cambiando todo muchas cosas que se caen otras que empiezan a levantarse es alucinante es todo de acuerdo entonces ahora este proceso de despertar más o menos va a durar aproximadamente unos tres o cuatro años de acuerdo ahora eso no quiere decir que las medidas que hay ahora mismo vaya a durar ese tiempo este año terminarán yo pensaba que han terminado en agosto del 2020 en septiembre del 2020 menos mal que yo no tenía ahí buena información porque si la hubiera tenido puff yo no sé ahora ya me he mentalizado y estoy ya busco otras cosas en mi cabeza y bueno voy viendo información alternativa pero como que tengo claro aquí todo el mundo se va a tener que trabajar interiormente plano emocional plano emocional plano económico plano de formación plano interior o sea trabajarse el inicio sus inicios en la vida a nivel emocional sea todo lo que dejéis para mañana mañana lo vais a tener que hacer todo lo que digáis no no yo soy a mí eso me da igual ya me lo contarás igual que yo es lo mismo exactamente igual así que me gusta más hacer los vídeos con énfasis porque me estoy dando cuenta a mí no me gusta hablar ahí no sé qué tal pero es que es la manera de que de transmitir una emoción de 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 provocar de venga es la manera bueno me voy a ciudad real a montarle el sistema de agua a santi bueno sólo a montar antonio que es el que sabe pero yo voy a grabar porque a mí me encanta hacer el bric bricolaje y más de fontanería que es lo que peor se me da pues es lo que más toca aprender veis es que tenemos que aprender tenemos que aprender bueno un beso muy fuerte luego subir el vídeo de cómo se instala espero que anden callaicos va a poder subirlo con audio y nada que disfrutéis este lunes de este principio de semana